Cómo inscribirse a la cuenta y servicios bancarios en Linea de Scotiabank. Hola a todos bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy les mostraré cómo pueden inscribirse a los servicios de cuenta bancaria en Linea de Scotiabank. Para hacer eso primero que nada vayan a cualquier navegador web ya sea en su dispositivo móvil o en su computadora de escritorio y en la barra de dirección web simplemente escriban Scotiabank. Como ahora se le llevará a la página oficial de Scotiabank donde en la parte superior derecha de la pantalla se puede ver el signo en la opción ahora con el fin de servicios de banca en línea que tendrá que tocar en la opción de activar ahora que está justo debajo de la opción de signo en. Antes de inscribirte asegúrate de que tienes una tarjeta SCATIE, una tarjeta de crédito del banco Scotiabank o un número de cuenta, tu código postal, el número de teléfono de tu casa, tu fecha de nacimiento y el apellido de soltera de tu madre. Una vez que hayas introducido todos estos datos simplemente pulsa la opción activar. Ahora accederás a un espacio en el que, en primer lugar, deberás seleccionar el tipo de cuenta. Así, si seleccionas Scotiabank, que es tu tarjeta de débito de Scotiabank, tendrás que introducir tu número de tarjeta. Y si eliges tu tarjeta de crédito tendrás que introducir la tarjeta. Pero aparte de estas dos, si eliges cualquiera de las opciones como inversión, línea de crédito, hipoteca, préstamo, líneas SCATIE para estudiante y SCARIA Trade. También tendrás tu número de cuenta, tu nombre, apellidos y por último tu fecha de nacimiento. Ahora, una vez que hayas hecho todo eso, pulse sobre la opción continuar y una vez que siga todos los han proporcionado a usted. Te abracin.